Está con nosotros el abogado y experto en Derecho Internacional, Claudio Troncoso. Un aplauso para él, porque vamos a hablar acerca justamente de lo que planteamos en la nota. Uno escucha, no es verdad, a las autoridades bolivianas y están en un extremo. Escuchan a las autoridades chilenas y están en otro extremo. Pero siempre en los extremos estamos los ciudadanos, ¿no es verdad? Entonces, bajo esa lógica, primero, ¿Bolivia tiene derecho a una salida al mar tal cual como está establecido en los tratados internacionales? No, no tiene derecho de acuerdo al tratado de 1904 que estableció claramente los límites entre los dos países. Y ahora, cuando se plantea por parte de Bolivia estos derechos expectaticios, que no son otra cosa que las expectativas que se le han generado a Bolivia desde 1904 hasta la fecha, ¿es un argumento que se utilice habitualmente para conflictos de esta naturaleza en el derecho internacional? No, yo no lo he visto nunca planteado así. Las expectativas no generan derechos. Y por lo tanto, yo creo que el reclamo boliviano no tiene ningún fundamento. Y sobre todo cuando el canciller Choquehuanca, boliviano, dice, Chile tiene que obligar, o sea, debe existir una obligación para negociar. Eso tampoco es muy habitual, ¿no? No, yo creo que no se dan las condiciones para establecer que haya una obligación para negociar, digamos. Sí, una pregunta que esta es la gran duda que siempre he tenido. Supongamos hipotéticamente de que se le cediera un terreno marítimo, obviamente, a los bolivianos. A mí parecer sería relativamente eso impracticable en términos, digamos, de relación país con otro, ¿no? Porque ese pasadizo que se forma crearía finalmente una ola de conflictos, digamos, de todo tipo de naturaleza y terminaría cortando el país en dos. O sea, si es que, pensando casi en ciencia ficción, si es que todo ocurriese, ¿cómo sería el desarrollo, el desempeño entre ambas naciones? Sería bien problemático, ¿no? Bueno, un tema de entrega soberana, obviamente, no puede significar la división del país. Eso es absolutamente imposible, digamos. Así que yo creo que lo que está establecido a través de la historia de nuestros países es que aquí hay un tratado que debe respetarse y todas las negociaciones y las conversaciones que se hayan tenido no generan derechos y obligaciones. Hola, pero Claudio, lo que nosotros sabemos es que hace mucho tiempo nuestros hermanos bolivianos quieren una salida soberana al mar, es un tema recurrente, sobre todo cuando están en elecciones. Sabemos que Evo Morales nuevamente quiere presentarse a la repostulación de ser presidente de Bolivia. Y más allá del uso, finalmente, que se puede hacer para una campaña y que te sube la encuesta, lo cierto es que en esta oportunidad fueron un poco más allá. Estuvieron varios años trabajando en esta demanda. Llegan a la Haya, la presentan efectivamente, porque están seguros de que algo pueden conseguir. ¿O tú crees que realmente, finalmente, va a ser desechada esta demanda y no va a llegar a ningún buen pie? Yo estoy convencido que va a ser desechada la demanda. Sin embargo, ellos han querido explorar este camino judicial. Creo que no van a tener éxito en eso. ¿Y no influye que al mismo tiempo estemos con el tema con Perú? Bueno, obviamente son dos demandas. La de Perú se va a resolver muy pronto. Y yo creo que la de Perú también se va a ratificar la tesis chilena del paralelo de 200 millas. Yo creo que es una mala estrategia de Bolivia judicializar este asunto y lo que ellos debieron haber hecho es continuar por la vía del diálogo. Ahora, en el mundo de las telecomunicaciones, en el mundo globalizado, en el mundo de las redes sociales, los jueces son seres humanos, finalmente. Ellos en algún momento nos dirán, a propósito de lo que dice la Julia Chuta, Chile, un país por allá, le presenta una demanda por modificación del límite marítimo Perú y el otro país que tiene el límite Bolivia. ¿Eso de alguna manera no puede influir en una decisión? No, yo creo que no va a influir en términos de decir, bueno, a este país le están presentando muchas demandas, digamos, y que pueda variar un poco el contenido de la decisión. Yo creo que en definitiva aquí se van a aplicar las normas internacionales. Hay que pensar que los jueces también vienen de distintos países del mundo y los precedentes aquí valen mucho, tienen mucho en consideración, digamos, hay que tener mucho en consideración los precedentes. De manera que desconocer los tratados puede significar también una situación muy compleja en distintos países. Que abres una puerta para que cualquier país pueda reclamar lo que quiera. Exactamente. Es como una caja Pandora, finalmente. Como experto en Derecho Internacional, ¿tú crees que esto tiene alguna posibilidad? ¿Tú también planteabas que debiese haberse continuado con el diálogo? Así es. Así es. Yo creo que todos estos temas debieron haber sido continuados por el diálogo y no a través de tribunales internacionales. ¿Por qué? Pero si por el diálogo no se estaba consiguiendo nada tampoco. Sí, bueno... Porque lo hubieran conseguido antes, si no seamos sinceros. No, no, está bien. Tendrán que conseguirlo. Lo que pasa es que hay muchos temas y un diálogo no puede estar en un tema. Había una agenda de 13 puntos, habían distintos temas que se estaban avanzando, Bolivia decidió no seguir por ese camino, creo que hubo un error. Carlos, pero nosotros somos dos vecinos, Bolivia tiene dos vecinos, Chile y Perú. ¿Y por qué no van a donde a Perú y reclaman allá? Bueno, está dentro de la... No sé, una pregunta tan válida, ¿te digo yo? Sí, pero está bien. Lo que pasa es que, a ver, mirados de la perspectiva boliviana, ellos plantean que estos territorios le pertenecían antes de la guerra al Pacífico, entonces su pretensión es sobre territorios que... La recuperación. Claro, pero... Entonces Perú es un aliado. Pero la pregunta de Juan José es bien atingente, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque hay que recordar, y la gente realmente se pierde, que donde Chile estuvo más cerca de lograr un acuerdo para entregarle soberanía a Bolivia fue el año 75, cuando en Bolivia gobernaba el dictador Hugo Banzer y en Chile gobernaba otro dictador, Augusto Pinochet. Sin embargo, eso se cae porque Perú dice, momentito, yo tengo algo que decir acá. ¿Por qué Perú tiene esta injerencia, si nos puedes explicar cómo? Por el Tratado de 1929, cuando se definió la situación entre Tacna y Arica, quedó claro que cualquier cuestión de cesión territorial en esos territorios de Tacna y Arica tenía que contar con la anuencia de uno de los dos países. Si era por Tacna, de Chile, si era por Arica, de Perú. Ahora, eso es importante porque además, otro de los puntos, Claudio, y corrígeme si me equivoco, es que cuando los chilenos de alguna manera alegan que lo que está haciendo Bolivia saben que primero se necesita Perú, por una parte, y segundo, que muchas de las oportunidades o ideas que planteó el gobierno chileno en su momento finalmente fueron las autoridades bolivianas las que la desecharon esa alternativa. Así es, así es. El año 75 se fracasó finalmente porque Bolivia no estuvo en condiciones de aceptar las propuestas que se habían hecho y porque Perú también planteó una propuesta completamente impracticada.